Con el permiso de la presidencia, el día de hoy conmemoramos el aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de los Estados Unidos Mexicanos de 1934 a 1940 y uno de los estadistas más destacados que ha tenido nuestro país. Con apenas 18 años se unió a las fuerzas revolucionarias y tiempo después se insertó de lleno a la vida civil del país, resultando electo para el cargo de gobernador del estado de Michoacán en 1928, desde donde promovió importantes reformas sociales y educativas, creó la Confederación Revolucionaria Michoacana del Trabajo e impulsó la reforma agraria y laboral. Su prominente carrera como funcionario público llegó a la cima al ser nombrado candidato presidencial del entonces Partido Nacional Revolucionario a mediados de 1933 y en diciembre de 1934 tomó posición como presidente de la República. En su sexenio se impulsaron profundas reformas en materia agraria y obrera que habrían intentado materializar durante mucho tiempo por los sectores progresistas mexicanos desde los años de la revolución. Del mismo modo, el presidente Cárdenas reformó en el sector agropecuario, logrando el mayor reparto de tierras de la historia de nuestro país, entregando a los campesinos la propiedad de las tierras que cultivaban y atacando abiertamente el latifundio. En 1938 se llevó a cabo la nacionalización de la industria petrolera, permitiendo que México se convirtiera en uno de los países con más reservas explotables de hidrocarburos en el mundo, cimentando el progreso económico del país y dejando un legado que perduraría durante décadas. Por lo anterior, el presidente Cárdenas será recordado como un gran estadista, sus logros se hicieron patentes a través de los años y a la fecha se han erigido incontables monumentos en su honor. Calles, plazas y hasta ciudades llevan su nombre, no sólo en nuestro país, sino también en países como España, en reconocimiento a su honorable trabajo al acoger a miles de refugiados tras la guerra civil en aquel país. En el grupo parlamentario del Partido Verde nos congratulamos por conmemorar en esta fecha en honor al hombre que luchó incansablemente e hizo suyas las demandas de los trabajadores desde la silla presidencial. El presidente Cárdenas tuvo la habilidad y sensibilidad para percibir los principales problemas económicos, sociales y políticos que enfrentaba el país hoy. Debemos mantener más vigencia que nunca sus ideales sobre todos aquellos postulados que afirman que la construcción hacia una verdadera democracia descansa en perseguir la justicia social en favor de los que menos tienen. Es cuanto, presidenta. Gracias.